En estas fotografías se ve al hombre de 40 años tendido en el pavimento y siendo atendido por los bomberos voluntarios minutos después de haber sufrido el accidente. La tapa de la alcantarilla según algunos testigos estaba así como se ve en las fotos, medio puesta, lo que pudo haber ocasionado la caída del motociclista. Hacia las 6 de la mañana del miércoles de la semana pasada mi papá iba a llevar al niño al colegio y de regreso por la calle 17 de Aguas Claras había una alcantarilla que estaba en malas condiciones, en una postura no adecuada y mi papá tuvo un grave accidente donde le deja lesionada la pierna derecha, miembro inferior derecho de la rodilla con ligamentos partidos. El estado de salud del herido con los días ha empeorado según su familia pues deberá ser sometido a una cirugía tras la ruptura de ligamentos. Mi papá tiene mucha depresión, mi papá es un comerciante de Barranca Bermeja, él tiene una compraventa que se llama Ernest Motos en la calle, en la carrera 28, pues se encuentra en depresión, en mal estado de salud por las condiciones en que se encuentra. Pues nosotros como los familiares de él nos sentimos muy preocupados por la situación que estamos presentando con él. Los afectados agregan que hasta el momento la empresa encargada del arreglo de la alcantarilla no les ha dado ninguna respuesta de lo ocurrido. Nadie nos ha respondido, no nos han dicho nada ni nos han llamado. Ahora en estas otras fotografías se ve cómo está la alcantarilla, sin la tapa y con esta cinta que indica peligro. Sin embargo los habitantes de la carrera 17 entre 63 y 64 del barrio Aguas Claras piden la reparación de la misma antes que ocurra en este punto una tragedia.